bienvenidos al canal egacal redacción y derecho entrega número 109 la redacción de informes el informe es un documento en el cual se estudia un problema con el fin de transmitir información presentar conclusiones ideas y a veces recomendaciones hay que recordar que las tres reglas fundamentales a seguir en la redacción de informes y de todo documento escrito de carácter práctico son precisión concisión y claridad el informe necesita de una introducción que puede redactarse en último término la introducción es la parte dedicada a la presentación general del tema desarrollar y puede contener el nombre y cargo del destinatario la fecha el propósito del informe antecedentes del tema y una lista de capítulos por orden de secuencia asimismo el informe debe incluir las secciones las cuales pueden contener algunos de los siguientes elementos un enunciado de los hechos recogidos con indicación de su fuente un análisis de dichos hechos la presentación de las conclusiones o recomendaciones que surjan y una descripción del procedimiento seguido en las investigaciones también el informe debe incluir las conclusiones y de ser el caso la lista de referencias y un índice final respecto a las conclusiones podemos mencionar que ellas pueden contener algunos de los siguientes elementos un resumen de los argumentos expuestos en los capítulos o secciones del informe las recomendaciones resultantes un enunciado claro de la acción que deberá seguirse en función de las recomendaciones presentadas finalmente debes recordar que debe existir una relación de dependencia directa entre la introducción y la conclusión y dinos a tu criterio qué otro elemento debemos incluir en la estructura de un informe escríbenos que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios recuerda que en el curso taller de redacción jurídica de gacal escuela de derecho se desarrollan las diferentes estrategias para redactar de una forma eficaz los diferentes textos jurídicos redacción y derecho la forma más sencilla de redactar mejor tus textos jurídicos aquí en el canal y la cal